La mañana de este jueves, en el sector de Bajo Molle, Carabineros logró la detención de dos jóvenes de 18 años de nacionalidad boliviana, quienes estarían presuntamente vinculados con una serie de amenazas de muerte por parte de estudiantes al interior del Instituto del Mar, Carlos Condel. Desde público conocimiento de lo que ha ocurrido de la amenaza vía internet o redes sociales en el Instituto del Mar, y a propósito también de los servicios desplegados que ya teníamos a propósito de esto mismo, de manera preventiva, rápidamente el personal de la Cuarta Comisaría Cabancha con personal especializado se trasladó a las inmediaciones del lugar donde esto ocurrió y procede a la detención de dos sujetos con la incautación de estos dos vehículos y con estas armas de foqueo que aparentemente están adaptadas para el disparo. A inicios de esta semana y a través de redes sociales se conocieron distintos mensajes de supuestos estudiantes del colegio que exigían reintegrar a uno de sus compañeros, de lo contrario, iniciarían acciones contra la directora del establecimiento y profesores, por lo que mostraban en su poder armas de fuego y municiones. Tenemos todo nuestro personal en el territorio con el propósito obviamente de sacar de circulación estas armas de fuego que obviamente infunden temor e inseguridad a la población. Destacar que en estas últimas 48 horas Carabineo ya ha sacado de circulación 6 armas de fuego, las que se suman ya a las 59 que hemos incautado este año. Así que vamos a seguir haciendo ese trabajo arduamente con el propósito de desarmar a los delincuentes. La situación también ha generado la preocupación en el Ministerio de Educación, desde donde han establecido distintas instancias para enfrentar a la violencia al interior de los colegios. A raíz de las graves situaciones de amenaza como Secretaría Regional de Educación, nos hemos reunido con el equipo directivo del Instituto del Mar Carlos Condel de Iquique para entregarle los apoyos necesarios en materias legales, acompañamiento y convivencia escolar. Estamos gestionando una mesa intersectorial de trabajo para abordar esta situación de diferentes puntos de vista. También estamos en coordinación con la delegación presidencial para buscar una solución y dar respuesta a las inquietudes y preocupaciones de la comunidad escolar. La Seremia de Educación afirmó que desde el primer día han estado a disposición de los establecimientos educacionales en materia de acompañamiento, pero precisó que cuando existen posibles delitos, se requiere la participación de otros organismos para proteger a las comunidades educativas.